esta es mi configuración básica o mi configuración mínima de hyperland en ars linux un neofetch ars linux en el compact cq 45 con un kernel 6.5.8 si doy aquí un free menos h este primer arranque está consumiendo 618 megas ahora puedo ir al escritorio número 2 la barra con way bar esta información con ww lanzar aplicaciones con wifi y también este menú de apagado que se hace también con wifi lo puedo abrir aquí o con un atajo de teclado